Antes de que arranque el video te quiero invitar a Rginversiones.com Es nuestro sitio web donde subimos contenido todo el tiempo. Tenemos una sección que es un blog donde subimos noticias del mercado todos los días. Además tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos completos y obviamente que tenemos nuestra membresía que incluye un curso completo de más de 50 horas de duración y asesoramiento por parte del equipo de Rginversiones. Rginversiones.com ¿Escuchaste que Milley habló de la banca Simon, un sistema financiero y monetario que quiere aplicar en la Argentina? Bueno, en realidad es un postulado teórico que todavía nunca se ha aplicado pero que el objetivo es evitar las corridas bancarias. Vamos a tratar de entenderlo pero para eso tenemos que explicar cómo funciona en realidad un sistema bancario. Si nosotros tenemos siempre, vamos a suponer que tenemos un sistema bancario es decir, sistema bancario son los bancos que están en este caso en Argentina y vamos a dividirlo en dos. Siempre que dividimos así en dos es obligaciones que tiene una entidad, en este caso todo el sistema bancario y derechos. Entonces, ¿cómo funciona un banco? ¿Cómo funciona un banco bajo el sistema Simon? El banco siempre recibe depósito de las personas. Eso es una obligación para el banco. Y como contraspretación, bueno, el banco podría tener efectivo en dinero que lo mantiene ahí, lo resguarda. Bajo un sistema de bancas Simon, esto sería inamovible, ¿no? Tendríamos que, por cada depósito que tenemos, tenemos que tener un peso. Y en ese caso, básicamente el banco actuaría solamente como un resguardador de los valores y te cuidaría tu capital. Que por eso te podría cobrar una comisión, ¿no? Yo te protejo esto y te cobro una comisión. Algo que hoy en día es medio raro porque, bueno, ya vamos a ver que los bancos, el negocio bancario actual funciona de otra manera. Mira, entonces, eso sería la banca Simon. Es decir, por cada depósito yo tengo un peso. Entonces, es anticorrida. ¿Por qué? Porque si vos vas a buscar tu plata, tu plata va a estar, salvo que se la roden al banco. Pero bueno, eso hoy en día con todo tan digitalizado es un poco más difícil. Entonces, ¿dónde podría también estar el negocio bancario o bajo un sistema de banca Simon? Bueno, que también el banco podría actuar como interlocutor del sistema financiero y decir, bueno, vamos a proveer de capital a la economía para que crezca como, bueno, por ejemplo, ofreciendo otro tipo de depósito bajo otras condiciones, depósitos que ya no se van a mantener en peso, sino que se van a invertir. Pero, a diferencia de lo anterior, acá el depositante sabe que está asumiendo ese riesgo. De hecho, esto podría ser tranquilamente, ¿por qué no? Una de las famosas obligaciones negociables que tenemos nosotros, donde, por ejemplo, una obligación negociable con un fin específico. Es decir, emitimos tantas obligaciones negociables para apostar al sector inmobiliario. Perfecto, entonces, acá el depositante o el inversor, en este caso, sabe a qué se va a destinar eso y, por lo tanto, sus flujos intertemporales a lo largo del tiempo van a estar más encalzados. Es decir, porque va a tener certeza de cuándo vencen estas inversiones, más o menos porque son con emisión de obligaciones negociables y, encima, sabe el riesgo que está asumiendo. Entonces, bajo este punto de vista, nosotros tendríamos otro tipo de asiento donde el inversor sabe que está asumiendo ese riesgo y, por eso, deposita acá. Entonces, evitamos corridas porque sus depósitos van a seguir estando asegurados. Ahora, bueno, si estas obligaciones negociables se ofertan públicamente, el inversor podría venderla en caso de necesitar el dinero y no habría problema de descalce financiero en el tiempo, que es uno de los grandes problemas de las corridas bancarias. Ahora, bajo un sistema de banca tradicional o como conocemos actualmente, lo que suele pasar es que todas estas fronteras empiezan a desfigurar. Es decir, el dinero es fiduciario y tenemos solamente depósitos, ya no tenemos obligaciones negociables en este caso, pero, bueno, podrían ser distintos tipos de depósitos, como depósito a la vista, depósito a plazo fijo, donde hay un determinado tiempo de permanencia. Pero el banco hace lo que quiere con el dinero que tiene. Es decir, en principio puede hacer lo que quiere. Por ejemplo, si tiene 100 pesos que le depositan, puede guardarse 70 pesos y en lo que sobra, los 30 pesos puede prestarlo a la economía para invertir. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el problema está, bueno, y de hecho, incluso el banco dejaría de cobrarte comisiones, porque lo que quiere hacer justamente es incentivar a que vos depositeas, incluso te podría dar plata para que vos depositeas. Y eso es el sistema actual, por eso no se suele cobrar por ese servicio. Entonces, volviendo, con esos 30 pesos que haría el banco, bueno, los prestaría a la economía. Haría a alguien que quiere invertir en algo, tiene una idea de proyecto, lo arriesgaría en algo. ¿Dónde está el problema? Bueno, que el banco, el sistema bancario, por lo general tiene activos de largo plazo, salvo que invierta en, puede invertir en activos de corto plazo, por ejemplo, las famosas LELIC que teníamos del Banco Central. Eso sería un mercado monetario. Pero, en principio, para poder favorecer a los ciclos económicos, debería invertir en activos de largo plazo, que son un poco más inciertos que los pasivos. ¿Por qué? Porque acá, los depositantes tienen a su favor un activo, que son, por ejemplo, 100 pesos, que los pueden ir a buscar cuando quieran. Es decir, el banco está asumiendo un riesgo acá, porque está invirtiendo en algo que no sabe cómo le va a generar los flujos, si van a ser positivos o no, está asumiendo un riesgo que es normal, es parte del negocio y es parte de un crecimiento económico, a cambio de unos pasivos que en cualquier momento se los pueden llegar a pedir. Y estos son los famosos problemas de corrida bancaria que podemos tener. Es decir, no porque haya un desbalance en los activos y los pasivos, sino por una cuestión intratemporal de manejo de los recursos. Es decir, los depositantes van a buscar antes sus depósitos, antes de que maduren las inversiones del banco. Entonces, eso en principio, así funcionaría una banca tradicional, como funciona actualmente. Y la banca de Simon lo que busca es evitar esto. Ahora, ¿dónde podría llegar a estar el problema? Bueno, por ejemplo, los que defienden la banca de Simon te van a decir que si nosotros tenemos un determinado nivel de economía y utilizamos estos recursos para hacerla crecer, bueno, la economía puede llegar a crecer a un determinado nivel, ¿no? Se va a expandir en el tiempo. Ahora, si el banco, por ejemplo, invierte mal, invierte en startups, relacionados con los sistemas de información, de nuevas tecnologías, etc. Y todas esas nuevas ideas no resultan tan fructíferas como pensaba, bueno, puede hacer que finalmente el crecimiento de la economía sea menor a los requerimientos intertemporales de los depositantes y entremos en una crisis de ciclo, sería por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, por ejemplo, en vez de prestar, quedarse con 70, se queda con 50, 50 los invierte. Como hay mucho más capital que antes para prestar, el banco hay exceso de liquidez en el sistema financiero y por lo tanto la tasa de interés tiende a la baja. Como la tasa de interés tiende a la baja, es muy fácil pedir dinero, entonces cualquiera con una idea, por más que no tenga, no esté bien analizado sus futuros de caja futuro, es decir, sea una idea que no genere un rendimiento económico como esperaba, terminen saliendo a la luz esos proyectos que después no terminan dando un crecimiento económico esperado, sino que por debajo de lo que esperaban los inversores y terminen desencadenando una crisis financiera, es decir, una crisis de ciclo. Ahora, los que defienden la reserva, el sistema fraccionario, se conoce esto de reservas, donde estás en realidad emitiendo activos, hay más activos que dinero en la economía, están a favor de esto porque dicen que no va a haber problema siempre y cuando tengamos los recursos reales necesarios para invertir en el presente y obtener los recursos en el futuro, porque si no haríamos esto tendríamos deflación. ¿Por qué? Porque habría menos dinero en la economía, no podríamos hacer transferencia intertemporal de recursos, eso generaría que aumente el valor del dinero en la economía, eso trae como resultado de deflación, es decir, caía de los precios del activo y haría que todos quieran dinero en vez de activo. Entonces, la economía no solo que no crecería, sino que se derrumbaría. Bueno, y te invito a que nos dejés un comentario si te gustó el video para que sigamos haciendo más de estos.